Hola amigos, justo grabando este video, les dejo las fotografías acá al inicio, minuto 1.34, descubran lo que encontramos en nuestro cultivo de chiles. Pimiento morrón, día miércoles. Veamos ya las pequeñas flores que se veía, que andaban algunas abejitas polinizándolas por ahí. Ya se están cayendo y están dejando expuesto un pequeño fruto, que al parecer sí ha sido polinizado. Vamos a ver más adelante cómo avanzan. Vamos a ir notando si aquí por ejemplo está cayendo una florcita, pero la cámara no lo logra enfocar muy bien. Así que esperemos un poquito más adelante para ir notando si han sido polinizados o no. Vean la verdad es que esta planta de ají están muy bonitos, la verdad. Cuando las pasé para acá, estaban más o menos de un tamaño aquí y en cuatro días han crecido alrededor de unos 10 centímetros y tienen un color verde espectacular. Notenlo que no tenemos presencia de plagas, la verdad es que lo estamos controlando, como ustedes saben, con jabón. Jabón, jabón de ese sencillo común y corriente que se utiliza para lavar ropa, pero por acá parece que sí tengo. Miren, 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 miren. Se ha tirado. Aquí está. Veanlo. Este muchacho puede generarnos algunos problemas. Aquí está un gusano. Este gusano es probablemente una mariposa, me parece, pero debemos quitarlo de nuestro cultivo cuanto antes para evitar problemas. Esto que se enrollan así es de estar alerta y esto se puede descubrir solo con las inspecciones diarias. Si nosotros lo dejamos ahí, muy pronto nuestras hojas comenzarán a ser devoradas misteriosamente y no sabremos qué es lo que les está ocurriendo. En mi caso, todas las noches vengo a dar una vuelta a los cultivos precisamente para verificar, ya que hay muchas plagas que prefieren la noche, prefieren el sigilo de la noche y la tranquilidad que ésta les ofrece para poder alimentarse. Anoche que pasé por acá, yo no vi a ese pequeño gusano. Al parecer es un recién llegado porque vean que no tenemos, aquí no hay ninguna hoja que esté perforada, pero afortunadamente en este video que era para documentar el licuaje de las primeras flores, ha aparecido este artista invitado. Pero bueno, nos encargaremos de él muy pronto, eso no lo vamos a documentar. Veremos si lo llevamos a un lugar donde tengamos la grama, pues ahí puede comer y completar su proceso hasta convertirse en una mariposa. La verdad es que nuestra planta de chiles, como les decía, están muy bonitas. Tenemos unas hojas bellezas, tenemos, miren qué verde más hermoso, libre de plagas hasta el momento. Primera ocasión que encuentro por ahí un gusano que anda tratando de alimentarse. Veanlo, la verdad es que el pimiento va muy bonito, ya ha crecido, está a punto de alcanzar el tamaño para que lo podamos tutorear en esta parte. Cuando las pasé hacia acá, apenas lograban alcanzar este tubo, que es el de donde se está suministrando el agua, y es por eso que quedaron tutoreados hasta esa altura. Vean, para mantener la sanidad en nuestro cultivo y mantenerlo libre de plagas, necesitamos hacer constantes inspecciones. Bastará de repente con una revisión nocturna, pasar aquí con una linterna, con una lámpara, observando que no haya ningún bicho, ningún gusano, ninguna larva, y durante el día, tal cual lo estamos haciendo en esta ocasión, pasar supervisando para detectar la presencia de alguno de estos pequeños animalitos. Hay gusanos que perforan las hojas, se alimentan del verde de nuestras hojas. Hay otros que solo le hacen como una especie de, como el gusano minador, que hace unos hurquitos en las hojas del tomate, pero que al final pues terminan convirtiéndose en plagas, debilitando nuestros cultivos, retrasándolas, robándoles la energía que estas mismas necesitan para poder transformar sus flores en fruto. Bien, eso sería todo lo que quería mostrarles, amigos, que estén bien. Les deseo una excelente mitad de semana. Hasta la próxima.